El embudo no te va a hacer venderla, el embudo no genera ventas, para nada, no genera, es simplemente un paso a paso que te permite a vos automatizar cosas, por eso yo no lo llamo embudo, lo llamo automatizaciones, porque es verdaderamente el rol que cumple, automatizar. El tema de los embudos para vender en internet y demás, es importante pero no es la clave, como digo, la clave para que algo venda es el contenido que vos ponés en las redes sociales, o sea, incluso las publicidades y demás, esa es la clave. El embudo lo que tiene que hacer es ser un paso a paso que sea lógico después de haber visto esa publicidad, nada más, y tener la menor cantidad de pasos posible, tiene que ser simple. Entonces, si vos vas a vender algo muy caro, te va a convenir siempre que el embudo, el siguiente paso lógico sea, por ejemplo, agendar una llamada, una reunión o algo, porque la gente no suele comprar cosas muy caras, así porque la vio en internet, o sea, no es como que viste una publicidad, fuiste y compraste un auto, es muy extraño que pase eso. Entonces, lo que haces es agendar, por ejemplo, una reunión. Entonces, todos esos embudos de cosas caras los mandas siempre a reuniones. Si es un webinar, por ejemplo, porque estás vendiendo algo de más de entre, no sé, 300 o 500 dólares para arriba y querés automatizarlo, hasta uno, dos mil, ponele, podés establecerlo solo con un webinar, ese es el siguiente paso. Y si es algo que ya desde la publicidad, porque acuérdate, el marketing es esto, marketing es atraer a gente interesante en lo que vos tenés para ofrecerle, dejarlas pre-vendidas y llevarlos hacia lo que vos querés venderles. Sin eso y dejarlos pre-vendidos, ya quedaron ahí a punto caramelo, listos para comprar, podés mandar directamente una página de venta y cerrar la venta sin ningún tipo de intermediario, sin que hable nadie, sin tener que hablar por teléfono, sin tener que verlo. Es el caso de una tienda online. Si vos presentás bien el producto, de una forma que sea honesta, que vean todo lo que tiene el producto, lo vean de forma normal, nos podés mandar directamente una página de venta, ya que podés hacer ropa infantil, como habían dicho ahí, por ejemplo, y ya está, listo, cerraste la venta. Si la venta la querés hacer al por mayor, de ropa infantil también, por ejemplo, bueno, ahí no vas a usar una tienda online, porque no querés eso, vos querés formar una relación con el que te va a comprar al por mayor. En ese caso los mandás a que hagan una reunión o que te agenden una llamada. Lo importante tener es esto, el embudo siempre tiene que ajustarse al producto, el embudo no te va a hacer venderla, el embudo no genera ventas, para nada, no genera, es simplemente un paso a paso que te permita a vos automatizar cosas. Por eso yo no lo llamo embudo, lo llamo automatizaciones, porque es verdaderamente el rol que cumple, automatizar. Y así es como vos verdaderamente podés ganar dinero, porque si lo tenés todo automatizado, después cuando haces publicidad masiva, usando el modelo que acabo de explicar, por ejemplo, y podés aumentar la publicidad y las ventas van a aumentar también, porque está todo automatizado el resto. Esa es la clave de lo que tenés que lograr.